me estáis preguntando por la foto del café esta es la foto del café esta es la foto famosa del café con flavio brillatore de la que habláis verdad sí pero otros queréis algo más queréis ver otro detalle de la foto que en estos momentos aquí no se ve porque la foto continúa y la foto continúa con una parte que os voy a enseñar ahora con más detalle que es esta esta es la segunda parte de la parte contratante de la foto con flavio brillatore este capuchino estáis viendo este capuchino donde la crema se ha hecho con una plantilla y se ve a fernando y flavio en el podio de china del año 2005 fijaros qué curiosidad en ese capuchino si ellos y saben cosas perfectamente don ramón tiene usted toda la razón flavio y fernando saben muchas cosas saben muchas cosas este es el capuchino que enseñaron en ese café de monte carlo con esa imagen del gran premio de china del año 2005 queréis saber dónde es ese café donde se encuentra qué precio tiene el capuchino bueno el café es este es el café cova monte napoleone de mónaco hay dos cafés cova monta napoleone en mónaco hay uno en el palés de glas y hay otro en el boulevard de smoulins este es el del boulevard de smoulins este es el café cova monta Napoleone, donde estuvieron Fernando y Flavio tomando ese capuchino. Es un café que inauguró en el año 1817 un ex militar, concretamente un soldado que estuvo a las órdenes de Napoleón por aparte, y lo inauguró en Milán. Ese fue el primer cova monta Napoleone que se inauguró año 1817. Actualmente hay covas por todo el mundo. Hay en Milán, hay en París, hay en Kuwait, en Mónaco hay dos, en Doha, en Hong Kong, próximamente se van a abrir en Riyadh un par de covas. En Milán, yo he estado en el cova de Milán, y a ver, es una locura, es una locura. Los precios son una locura. En Mónaco son todavía más caros. Lo que probé yo en el cova de Milán, que es el original, es el panettone. Lo tienen todo el año, el panettone, no solo para Navidad. Lo tienen todo el año. Pues el panettone de cova es uno de los más ricos que he probado en mi vida. ¿Cuánto cuesta desayunar en el cova monta Napoleone de Milano? Bueno, recuerdo que el año que estuve, que fue el 2004, pagué por un poquito de panettone y un cappuccino, creo que fueron 17 euros. 17 euros. Me costó un poco de panettone y un cappuccino. 17 euros. En Mónaco, el cappuccino que se tomaron el otro día, Fernando y Flavio, está cercana a los 15 euros. Con la personalización. Sin personalización son, creo, 10 euros. 10-11 euros. Personalizado, 15 euros el cappuccino. No es tanto, ¿verdad? Bueno, sí que lo es. Para poca broma. Lo es. Lo es. Lo es. 15 euros un cappuccino. Lo es. No, sí, no es ninguna burrada, pero evidentemente hay momentos en los que puedes prescindir de un cappuccino a 15 euros, os lo aseguro. Puedes totalmente pasar del tema de tomarte un cappuccino de 15 euros. Puedes tomártelo en casa con tu familia. Más tranquilo, mejor. Yo es que fuimos unos cuantos periodistas por el tema de conocer ese café, evidentemente. Me pareció carísimo lo que pague esos 17. Pero bueno, ya que estás ahí, me dices, no, no, yo... ¿Un vasito de agua? No, no tienes que estar ahí a las duras y a las maduras. Te llevas la taza. Si te llevas la taza, igual te llevas un zasca también a Enfrinano. Si te llevas la taza, igual... En Mónaco, no sé. Pero en Milán no te podías llevar ni la servilleta. Cosa que no intenté, evidentemente, por supuesto. Pero sí, 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 está muy encima de todas las cosas. Las tazas son preciosas, ¿verdad? Sí, lo cierto es que, claro, te cobran todo. Te cobran la instalación, te cobran... Pero claro, yo soy más feliz, como digo, en mi casa tomándome un cappuccino con Monse y con mi familia, que sentado en el Coba, en Milano, en Kuwait, en Doha o en Mónaco. O en cualquier cafetería junto a vosotros. Eso ya os lo aseguro. De veras. Junto a vosotros en cualquier cafetería, me tomo un cappuccino mañana, cuando queráis, sin problema. Pero estas ostentaciones, esa es la parte de la... De la Fórmula 1 que siempre os he dicho que nunca me ha gustado. Entonces, claro, fuimos, como digo, yo creo que hubiéramos unos cuatro o cinco compañeros que fuimos a Milán para un gran premio de Monza y dijimos, vamos a Milán a dar una vuelta. Y fuimos por... Siempre, evidentemente. Ya habíamos ido más veces a ver el Duomo y tal. Y acabamos en el Coba. Y claro, a uno se le encaprichó los cappuccinos y al final, pues nada, cappuccino para todos. Pero como digo, vale más estar con buena compañía y con un cappuccino que te hayas hecho tú o cualquier cafetería que esta ostentación y este lujo. La verdad no, no van conmigo en absoluto. Pero bueno, lo entiendo y lo respeto. Puedo compartirlo o no. Ya os digo que no, que en principio a mí, todas esas burradas de los lujos.